Esta es la iglesia de la Concepción, en Huelva. Y aquí estoy yo, en Huelva. En la calle de la Concepción. En la calle de la Concepción, que es esta que se ve por aquí. Y por aquí vamos, andando un paseíto por Huelva. ¿Huelva, Capita? El centro. Ahora vamos hacia la plaza de la Merced. No. ¿No? De la plaza de las monjas. De las monjas. Y ese es Colón. El señor Colón. Que es de por aquí. Y ahí tenemos también una especie de iglesia o algo. No sé qué será. Esa iglesia es un convento. O un convento de las monjas, claro. La plaza de las monjas. Y ahí iba yo a misa y cuando salí de misa me metí ahí en Barcaíba. Ay, mira qué plazoleta más bonita. Y mira qué plaza más bonita tenemos aquí. Están ahora haciendo folclores ahí. Qué bonita. Y la fuente de agua. Chiquillo. Con la calor que hace aquí. Que no hace tanta porque sopla un poquito aire. Pero da gusto ver el agua. El agua fresquita. Ay, qué bien. Y mira qué bonitos los edificios que hay aquí. Esto es lo que le llaman la Gran Vía. Un día. Eran todos copiados de los ministerios de Madrid. Mira qué bonito. Qué paseo más bonito. Pues nada. Huelva es bonita. Por lo que veo. Antes pasaban los coches por aquí. Ahora ya no pasan. Qué bonitos edificios. Anda. Qué chulo. Y ahora ya vamos a comer. Primero ensalada con agua. Crema de aguacate y gambones. Claro, porque estamos en Huelva. Y nueces. Huelva, gambones. Nueces. Y nechugas. Y naranjas. Y tomatito cherry. Ay, qué buena pinta tiene esto. Nos vamos a estar de comer. Vigo. Ahora ya tenemos el segundo que nos han traído aquí en una sartén. Es muy bonita. Esto era un revuelto. En la foto antes de vaciarla. Ya, pero se me ha olvidado. Antes de vaciarla se me ha olvidado. Esto era un revuelto con champiñones. Es muy bueno. Y jamón. Y aquí croquetas de cocido. De cocida. Todos vamos a comerlos. Todo, todo. Uy, qué bueno. Todo, todo. Todo, todo. Y además en sartén. Y ahora chanquete con pichos y huevo. El huevo está, ¿eh? Lo que pasa es que ya lo tenemos ahí debajo. Mira, mira. Uy, qué pinta tiene esto. Mira, fíjate qué pedazo de callarro nos han puesto. Me voy a poner, no vean. Oh, qué bueno. Bueno, y ya hemos acabado de comer y ya vamos a salir de vuelta para Geciras. Uf, la verdad es que me he hartado. Muy bien. Se come estupendamente. Ahí es, la teja. Así que nada. Vámonos para Geciras. Ahora. Y ahora hemos llegado aquí al monumento que es la Virgen del Rocío. Estos son personas reales que estaban empujando y sacando a la Virgen en Almonte. Y ahí tenemos a la Virgen del Rocío. Que no sé yo si se verá muy bien, pero ahí se ve. Qué bonita, qué bonita. Y todo verde, un sitio precioso. Oye, Huelva está chulo. Mira qué pedazo de avenida tiene por ahí. Me ha gustado, me ha gustado Huelva. Está bonito esto. Anda. Mira qué pedazo de avenida. 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 Mira qué pedazo de avenida.